Como lo conozco chino, yo lo tengo a hoy. Es un joven inmigrante que vino a nuestro país, regresó a nuestro país, creyendo en este proyecto político del gobierno, creyendo que nuestro país da las garantías necesarias para invertir en empresarios jóvenes y que se sumó a esta lucha para llegar al objetivo principal que llevara Lenín, presidente de la república. Quiero pedirle un fuerte aplauso para nuestro amigo chino y Antonio Lima, quien ha hecho posible también a esta comunidad y tiene conocimiento chino que a partir de hoy vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para trabajar en Montesinaí, porque en Montesinaí está un sinnúmero de necesidades, un área olvidada por los alcaldes, por las personas. En Montesinaí tiene muchas necesidades. Por favor, quiero a los que nada nos comprometí. Aquí todas las personas que están en China han dicho que la única alternativa es Lenín, presidente. Quiero todos en grupo, ¿qué dice la gente? Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Lenín, presidente, vamos todos, vamos, vamos, ¿qué fue? Por favor, en antes estaban con más ánimo, es porque no se han sacado buenos premios, pero vamos a... A ver, vamos a ver si responden a la segunda. Uno, dos, tres, una sola vuelta. A ver, vamos a ver, hay sin duda. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Una sola vuelta por acá. No han creado que Clinton, no sé. A ver, Chile. Yo sé que Ecuador unido, junto al movimiento de Ecuador, mi país, a partir de hoy vamos a hacer un recorrido por todo Montesinaí. Vamos a trabajar en este sector muy populoso. Ojalá que ya tengan arrendado todo. Y como nosotros no nos gusta pasar tiempo porque estamos convencidos que le digo a la persona. La única alternativa de que este país siga con este proyecto político de la Revolución Ciudadana se llama Lenín Moreno. En antes les decía que en uno de estos días hubo un dichoso debate. Un debate donde todos se atacaban el trade y no solucionaron, no planificaron ni prometieron ningún plan de gobierno que tienen. Pero, ¿qué es lo que quieren, señores? Escúchenme. La oposición lo que quiere es sacar la mayor cantidad de asambleístas para amarrar a Lenín Moreno y ponerle condición y a los seis de esos votando. Pero el pueblo ecuatoriano no va a permitir porque vamos a votar todos 35, todos 35 el día 19 de febrero. Tenemos un compromiso con nuestra patria de que este proceso de cambio de la Revolución Ciudadana continúe con Lenín Moreno. Así que los dejo con las palabras de nuestro amigo para seguir con el vigo, que no nos olvidemos de este sector. Déjenme un fuerte aplauso también a Chilo porque si no nos manda, si no nos viene a caído porque el aplauso nos va a traer cosas más grandes. De manera que Chilo quiero que les deje el mensaje a nombre de nuestro futuro presidente a esta comunidad. Este joven que ustedes ven aquí fue un hombre que salió de su país, un emigrante ecuatoriano, que creyendo en nuestra patria, que cree en nuestra patria y cree en el gobierno de Lenín Moreno, ha regresado para construir. Para los empresarios que tienen su inversión aquí, no como ciertos que dicen que quieren generar el peor cuando tienen sus capitales y sus plantas en otro país. Este es Chilo que merece un aplauso porque vino a ponerse un negocio, vino a respaldar nuestro país y cree en nuestra patria. Así que adelante Chilo. Buenas tardes compañeros, compañeras, muchas gracias por ese caluroso recebimiento en el cual estoy aquí, gracias a Félix Briones, un dirigente que siempre está trabajando por las comunidades de todos los sectores del Guayas. Lo vemos en Durán, lo vemos ahora en el Monte Sinaí. Agradecemos también la directiva que muy cordialmente nos ha hecho esta invitación. Muchas gracias por estar comprometida con el Monte Sinaí, con su sociedad, con la gente, con el pueblo que realmente tiene que estar unido para que estos cambios democráticos, estos cambios como el compañero Correa, estos proyectos políticos sigan cambiando. Como lo dijo el compañero Félix, necesitamos la votación en plancha para todos los asambleístas, que también el compañero Lenin gane en una sola vuelta. Para que nosotros con ese voto popular, con ese voto respaldemos al proyecto político que comenzaron este joven revolucionario del compañero Rafael Correa, que hace 10 años tomó la ruta para cambiar las realidades del Ecuador. Ya Félix lo dijo, yo fui a esa estadística que en el año 99 salió de este país, fue expulsado de este país como 2 millones de personas que tuvimos que salir cuando se nos robaron nuestros sueños, nuestras esperanzas, un grupo de banqueros que se llevaron la plata de todos los ecuatorianos. Desde el Congreso se confabuló para hacer el robo más grande de la historia del Ecuador, el atraco bancario. Que fueron rescatados con más de 5 mil millones de dólares para que estos banqueros sigan gobernando. Gracias a la revolución ciudadana ha acabado con estas mafias políticas organizadas, representadas por los banqueros, Guillermo Lazo, representa a la banca. En el otro lado tenemos a Jaime Nebozadio, que representa la oligarquía, que dice que hay un poder exitoso en toda Guayaquil, pero no lo vemos en Montesinaí ese modelo exitoso. Lo que nosotros tenemos es que de pie reclamar lo que nos corresponde, los impuestos de la ciudad, que vengan a todos esos rincones de la ciudad. Necesitamos servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, que no nos dejen el abandono. Por eso necesitamos un gran compromiso para que el compañero Lenín nos represente como pueblo. Es verdad que con sus grandes mentiras la revolución ha perdido el poder, ha perdido el espacio, gracias a la mentira de todos los días que dice que el país no ha cambiado. Y eso es una gran mentira. Hace 15 años este país era el país del sálvese quien pueda, como dice el compañero Correa. Un país sin hospitales, sin camas, sin estudios. Un país que solamente gobernaba para cierta élite, donde solamente se pagaba la deuda externa y confabulaban en el Congreso los grandes negociados y el 90% de la población ecuatoriana perdida, abandonada, sin esperanzas de ningún cambio. Hoy tenemos hidroeléctricas, carreteras, hospitales, escuelas del milenio, pescarios, más de 5.000 estudiantes estudiando en todas partes del mundo para construir un futuro nuevo, un futuro de los ciudadanos. Ya están viniendo para acá, ya están regresando. Esos jóvenes que en algún momento, hace muchos años, solamente eran los que tenían perigrín. Los hijos de los políticos o de las familias más apoderadas se iban de viaje a estudiar afuera. Hoy es cualquiera de nosotros que podemos llegar a estudiar en una universidad de afuera. Yo vengo de una sociedad de los Estados Unidos, donde esto no existe, donde todo el país está construido. Y nosotros también tenemos que decir que el país no solamente son unas cuantas provincias, unos cuantos espacios, sino que queremos un país construido en todos los rincones del Ecuador. En Montesinaí viven más de 500.000 personas, donde necesitamos hospitales, escuelas del milenio. Necesitamos trabajo cerca, no en el otro extremo de la ciudad. Trabajo aquí, no lejos de aquí. Necesitamos transportaciones cerca de nuestros hogares. Niños que puedan salir a los parques a correr, a saltar, a jugar dignamente. Acabado también el microtráfico. El microtráfico es algo serio lo que está pasando acá. Estuvimos con el compañero Lenín, el día jueves, en Bamaoyo. En Bamaoyo, donde decía, uno de sus planes políticos es apoyar a las juventudes con préstamos de 15.000 dólares para más de 80.000 jóvenes. Paraderos a 15 años con dos años de gracia. Y como lo dijo el compañero Lenín, no importa que nuestros jóvenes fracasen. No importa que no todos paguen esos préstamos. Si salvamos a una banca derrotada que nos robó los sueños y les proporcionamos más de 5.000 millones de dólares. ¿Qué son? 300 millones de dólares para nuestros jóvenes, para que comiencen a emprender el futuro, nuevos negocios de la patria. También tenemos el plan Sevilla para los agricultores. El compañero Lenín va a chacarrizar todos los instrumentos del agricultor. Machetes viejos van a dar machetes nuevos. Ese es el compromiso que tiene con la agricultura y cambiar la matriz productiva en la agricultura. Saber que tenemos el mejor cacao, el mejor café, el mejor camarón, el cacao de aroma, lo producimos en Ecuador, señores. El banano, dice el compañero, que le gusta tanto al compañero Lima. Así que también tenemos el camarón, el agostino. Somos la población más feliz del mundo. Salió en las encuestas. La unidad del país ha sido construida por la Revolución Ciudadana. Con el compañero Lenín, ya más de 10 años, él comenzó el plan Eugenio Espejo, donde visibilizó más de un millón de personas, donde nadie se había acordado que había personas viviendo en los hogares, donde decían, ahí vive un loquito, ahí vive una persona que no podía caminar. Hoy con orgullo lo decimos, una bandera blanca. Sabemos que hay una persona que también tiene necesidades y tenemos que estar apoyándolo siempre. El país de la incursión, el país de las oportunidades. Ese es el país que tenemos, el país solidario de pedir y exigirle al gobierno que se preocupe por el pueblo, con la educación, con la medicina, con oportunidades de trabajo, señores. Ojalá que no pasen 20 años para cambiar unas cuantas calles. Ojalá que vengan 8 años más como la Revolución Ciudadana, que en 10 años ha cambiado la historia del Ecuador. No solamente una ciudad, sino el Ecuador entero. Por eso el 19 de febrero los invito a votar en plancha para todos los asambleístas, todo, 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 35, para que el compañero Lenín Moreno tenga gobernabilidad. Para que pueda seguir con el proyecto revolucionario que el pueblo necesita. Hoy más que nunca, las personas tienen que seguir a las calles a despaldar ese proceso político que el compañero Correa lo ignoció hace ya más de 10 años y que va a seguir 8 años más con el compañero Lenín Moreno Garcés. Un aplauso para el compañero Lenín Moreno. En una sola vuelta nos venceremos. A las oligarquías, a los banqueros, a las ambasias corruptas que se apoderan de nuestras universidades, que se apoderan de nuestros congresos. Afuera, malhechores. Afuera. Una vez más, afuera. Muchas gracias compañeros por recibirme. No los canso, no los canso, porque esta no es la primera vez que me van a ver. Vamos a trabajar duro esta semana. Tiene mucha gente. Aquí hay el Padre Simón. El Padre Simón, desde el lunes estamos haciendo brigadas médicas con él por orden y comandancia del compañero Lenín Moreno. Nos ha pedido en Montesinaí caminemos puerta a puerta, brindarles nuestro apoyo y brindarles nuestro proyecto político, darles a conocer lo que se va a hacer. Vamos a trabajar mucho en las oportunidades de trabajo. Vamos a trabajar mucho con el microtráfico para que desaparezcan todos esos delincuentes que están dañando nuestra política.